¡Comandante! ¡André está herido! ¡André! ¡Óscar! ¡André! ¡André! ¡Amor mío! ¡André! ¡André! ¡Tienes que resistir! ¡Pronto se verá un doctor! ¡Óscar! ¡Abran! ¡Abran, Paco! ¡Abran, Paco! ¡Déjenos pasar! El regimiento de la Guardia Imperial logró pasar entre el enemigo, protegiendo a André, que gravemente herido cabalga con Alan. Lady Oscar se enciende en cólera al ver el pecho sangrante de André. Cabalga entre una lluvia de balas. No hay nada que pueda amedrentarla en su esfuerzo por salvar André. ¡Ya vienen! ¡Los guardias imperiales regresan! ¿Qué pasó, Óscar? ¡Bernard, ve a traer un doctor! ¡Pronto! ¡Bernard, Paco! ¡Raciste un poco, André! ¡Ten paciencia! ¡Necesitamos de un doctor que lo atienda! ¡Es muy urgente! ¡Si hay alguno entre ustedes, por favor! ¡Necesitamos su ayuda! Yo soy doctor. Tengo experiencia en heridas. Lléveme hasta él. Yo también soy doctor. Déjeme ir con usted. El sol ya se está poniendo, ¿verdad, Óscar? La batalla de hoy ya terminó. Todo está tranquilo, querido André. Puedes escuchar las palomas. Van de regreso a sus nidos. Doctor, ¿cómo encuentra a André? Una bala atravesó su corazón de lado a lado. Es increíble que aún siga viviendo. Desgraciadamente, ya no hay nada que hacer. ¿Qué te pasa, Óscar? ¿Por qué estás llorando? André, quiero casarme contigo. Llévame a un pueblo pequeño. Que sea una ceremonia sencilla. Cuando acabe la guerra, dime que me harás tu esposa. André, no sabes cuánto te amo. Si no puedo vivir a tu lado, la vida no tendría sentido para mí. Por supuesto, Óscar. Claro que sí. Pero, Óscar, escucha. ¿Por qué estás llorando? Es que voy a morir. No digas eso jamás, André. Te lo ruego. Tienes razón. No puede ser. No ahora que nuestro amor nace. No puedo morir en este momento. El futuro nos depara. Una vida plena de felicidad. Seremos felices ahora. Ahora que al fin has decidido entregarme tu amor. Vimos el amanecer juntos cuando íbamos rumbo a Aracé. Y nos esperan muchos nuevos amaneceres, André. Juntos agradeceremos a la vida por habernos unido y permitirnos conocer el amor. Un amor sincero y valiente como nunca había existido en este mundo. André, André. 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 ¡André! Los restos de Andrés fueron depositados en una pequeña capilla, junto con otros ciudadanos y soldados que murieron en la batalla de ese día. Hace frío, ¿no es cierto? Comandante, no sé si le sirva de consuelo, pero Andrés fue muy feliz. Al menos su amor fue correspondido. Anímese un poco. Es la mujer que estamos buscando, Capitán. ¡Deténganla! ¡No intentes nada! Miren, ¿qué le pasará? Está llorando. Yo te amaba, Andrés. Te amaba hacía mucho tiempo, pero me di cuenta demasiado tarde. Si lo hubiera sabido un poco antes, hubiéramos sido tan felices. ¿Cómo pude ser tan ciega para ignorar tu gran amor? Siempre fuiste tan bondadoso y atento conmigo. Andrés, perdóname. El no haber comprendido tu amor es ahora mi peor castigo. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Andrés, te amo tanto. No es justo que todo haya acabado aún antes de empezar. Andrés, no es justo. No puedes haber muerto. Por favor, regresa a mí. Por favor, no me dejes sola.